Siento que me desconoces, siento que tocaré la voz, te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como llega la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día viene de hermanos un día y ya está. O quizás es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esta es la verdad. Tu presencia en ti me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastima, pero tengo que soltarme. Hoy te dejo en libertad.